La construcción del AVE que conectará Valladolid con el noroeste del país se ha llevado 138 millones de euros de los presupuestos generales del Estado para el próximo año. Contrasta con la Autovía del Duero que se lleva únicamente 200.000 euros. También se va a destinar dinero para el Archivo General de Simancas, donde se van a llevar a cabo obras de restauración. ¿Qué tal? Buenas noches. El día nos deja muy buenas noticias porque el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, ha anunciado que va a bajar un 10% el IRPF autonómico y el impuesto de hidrocarburos. Estas medidas van a permitir, por un lado, que unos 100.000 contribuyentes no tengan obligación de presentar declaración de la renta y, por otro, que tengamos que pagar bastante menos por echar gasolina. En 2015 el litro costará 1,6 céntimos en lugar de 4,8 como ocurre ahora. El Ayuntamiento de Valladolid ha contratado a 333 personas este año gracias a una ayuda del Gobierno regional. La mayoría se encuentran en el servicio de limpieza y son colectivos en riesgo de exclusión social. En los próximos meses se contratarán a 250 personas. El Instituto Tecnológico de Massachusetts ha premiado a la empresa vallisoletana ACGEN. Se trata de un laboratorio donde se estudia cómo detectar el cáncer hereditario. Uno de sus promotores acaba de ser reconocido por este instituto como uno de los 10 mejores jóvenes españoles innovadores. Avanzando hacia un diagnóstico del cáncer, en cáncer hereditario en forma preventiva, en cáncer esporádico, estamos avanzando hacia nuevos test que nos permitan orientar el diagnóstico, el pronóstico y el tratamiento de las personas con cáncer.